Comarca Quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decirte Que no estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me canso ni para el bondi ni para el tren Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me canso ni para el Uber ni para el tren Me duele en el alma, me duele el destino Oh, 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 oh Sigo siendo pobre por esos caminos Oh, 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 oh Que vida de mierda, que miedo el destino Oh, 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 oh Nos puso re loco fumando en un vino Y dame tu mano Toma la mía que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo que sin una moneda La pasamos lleno Dame tu mano Toma la mía que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo que sin una moneda La pasamos lleno Cumbia pa' bailar Y otra vez Elipi papá Si sos de barrio con las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y dame tu mano Toma la mía que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo que sin una moneda La pasamos lleno Dame tu mano Toma la mía que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo que sin una moneda La pasamos lleno Piensa que me gusta darle al bajo y al bombo Dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo Dicen que la pongo Dicen que me quedo re loca Dicen que la pongo Dicen que la pongo Dicen que la pongo Dicen que la pongo Que de cual es piel Meneando Mami, conférense, mami, la mil bolis sabe bien lo que está pasando aquí Muévelo así, baila pa' mí, mami, la mil bolis sabe bien lo que está pasando aquí Dando mambo métrico vengo y te incomo y te mandaste y soy torta o la como La negra cool, a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera Viendo a ríos, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Un barrio, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para la pipa que menea la cadera Cumbia de la divertida y de la buena, cumbia para toda la familia sonidera Cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la misbolí Cumbia que te sepa bien, bien, bien piola, cumbia warrior, mami, ya suena bien Cumbia warrior, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Warrior, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Cumbia tirratti, ye ye Cumbia tirratti, ye ye Yo soy la torta, llego a negra, warrior queen del barrio, vos sabes La combination me sepa y por eso voy a quitarla otra vez Dicen que me gusta darle el bajo y al bongo, dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle el bajo y al bongo Dicen que la tengo y que la pongo, quedan las divas meneando mondongo Que es warrior, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Warrior, sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario Para la gorra, para la gorra, para el bigote, cumbia antirrati, porque el amor es algo necesario Y el respeto, nena, es algo necesario, lo que no es necesario es el comisario Gracias por ver el video